Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de un libro conocidísimo por muchas personas, pero que no todo mundo ha podido leer. Este libro es de un autor ganador de premio Nobel de Literatura, llamado William Goldwyn, y pues sin tanta vuelta, ¿qué tal si nos metemos con el Señor de las Moscas? Comenzamos. Lectura obligada en muchas escuelas, El Señor de las Moscas es un examen apasionante del conflicto entre dos impulsos contrapuestos que existen en el interior de todos los seres humanos, ya que por un lado está el instinto de conseguir la gratificación inmediata de todos los deseos, y por el otro, el impulso de hacerse con la supremacía por medio de la violencia, sacrificando al individuo en beneficio del grupo. La obra nos narra la historia de unos escolares atrapados en una isla desierta cuando su avión es derribado durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, estos estudiantes, estos muchachos, estos niños, solos y sin supervisión de adultos, empiezan a elegir a un líder llamado Ralph, que derrota por muy poco a Jack en una votación. Jack es elegido cabecilla de los cazadores. Entonces, el conflicto moral de esta novela, entre el bien y el mal, el orden y el caos, la civilización y el salvajismo, la ley y la anarquía, está representado por los personajes opuestos del sensible y sensato Ralph y el salvaje y carismático Jack. Cuando los chicos se dividen en dos fracciones diferentes, su sociedad en la isla, se sumerge en un caos, y aunque algunos actúan pacíficamente, colaborando para mantener el orden y alcanzar objetivos comunes, otros se rebelan, generando el terror y la violencia. Asustados, estos chicos, se convencen de que hay un monstruo en la isla y cuando uno de ellos, llamado Simón, comprende que la bestia no es una figura externa, sino que existe dentro de cada uno de nosotros. Este tal Simón es asesinado. Este análisis del mal humano y del pecado original que obliga a reflexionar, refleja la sociedad de su tiempo y está empapado de las experiencias de Golding durante la Segunda Guerra Mundial, cuando presenció el salvajismo aislado de unos hombres desesperados, no limitados por las reglas de una sociedad civilizada. Aunque la apasionante historia queda circunscrita a un pequeño grupo de chicos en una pequeña isla, analiza cuestiones básicas a la experiencia humana más amplia. Y como ya dijimos, Golding recibió el premio Nobel de Literatura en el año de 1983 y pues bien vale la pena leerlo. Si tú ya lo leíste, me gustaría mucho saber tus comentarios, tus impresiones, tu punto de vista sobre este libro que es tan polémico, tan gradualmente psicológico. Me gustaría mucho que compartieras con nosotros sobre estas impresiones que tú tuviste, sobre las frases que más te gustaron, los pasajes de este libro que más te llamaron la atención y que te suscribieras, que nos dieras like, que nos siguieras en todas las plataformas que estamos y que nos encuentras así como Crónica Lunares de Izun, ya que estamos estrenando año también. Y pues nada, nos escuchamos la próxima. Yo soy Irving Izun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Vale. ¡Gracias!